Y bien, pruebas de ADN confirman la muerte de Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, jefe de seguridad de Joaquín Il Chapo Guzmán. Encontrado sin vida el 9 de abril en la comunidad de Los Tanques, municipio de Elota, familiares de El Bravo, acudieron al servicio médico forense de Culiacán para reclamar el cuerpo. Finalmente el cadáver fue entregado. Aponte Gómez era originario del Chilpancingo, guerrero, y tras ser dado de baja de las Fuerzas Armadas en 2004, se entregó y también se entregó ya directamente al cártel del Pacífico como jefe de seguridad del Chapo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.